¿Qué onda mandilones? ¿Cómo están? En este video les traigo 5 consejos super importantes para un mesiversario. El mesiversario es cuando cumplen para que no se esperen al aniversario, pues pueden celebrar cada mes. Para los consejos que les traigo tenemos dos opciones, cuando tienes el presupuesto o cuando no lo tienes. El número 1 sería ir al cine para ver su película favorita. Y la opción número 2, que sería la más económica, sería ver una película en casa. Y pues así aprovechan y se da algo más. La número 2 sería una cena romántica. Si tienes el presupuesto, pues la puedes llevar a su restaurante favorito. La opción número 2, que sería la más económica, sería que tú prepararas la cena. Y pues aprovechas y ves los videos de mandilón, que puedes dar una idea. La opción número 3, sería pues un regalo. Si tienes pues la oportunidad, lo podrías comprar. Si tienes dinero, puedes comprarle lo que te ha dicho que se le antoja. O puedes sacarle como entre plática, más o menos lo que quiere. Y la opción económica, sería que tú hagas algo. Puedes checar, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Y puedes pues sacar ideas. La opción número 4, sería pues sorprenderla en sus actividades. Puedes llegar a la escuela o prepararle el regalo en su cuarto, para que cuando llegue, pues lo vea. Y la número 5, sería la más importante, pues consumar el acto. ¿Por qué no? Echar pasión. Tal vez después de la cena o después del cine o mejor. O escogen la opción económica y se quedan a ver películas en casa. Se puede dar algo. ¿Qué mejor regalo que tener un final feliz el día del mesiversario? Pues bueno mandilones, estos serían los 5 consejos que les traigo para un feliz mesiversario. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. No olviden disfrutar su mesiversario. Yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente video.